de la tarde con 30 minutos tenemos más noticias en TN 23 y tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa seguiremos hablando sobre este tema especial que hemos preparado en relación a lo que muchas veces sufren los perros de la calle hay distintos refugios a los que usted puede apoyar pero también hay distintas historias que muchas veces uno observa a través de las redes sociales y se hacen virales son perros que muchas veces han sido maltratados pero afortunadamente hay personas de buen corazón que los rescatan les dan los cuidados necesarios en alimentación en medicamentos y han logrado transformarse así que conozca la historia de estas dos cachorritas una familia que reside en Misco ha visto como varios perros deambulan por las calles del municipio buscando comida agua y resguardo de las calles y el calor notaron en abril de dos mil dieciocho como una perrita desnutrida con una pata quebrada mendigaba por un poco de comida yo pensé que no tenía una patita porque si la tenía bien encogida parece que la tenía lastimada bueno yo me acerqué a la casa y cabal la vi verdad ya se acercó porque andaba buscando comida y se estaba bastante delgadita y bastante lastimada verdad bueno yo lo que llevaba en mi bolsa era una galleta eso fue lo que le di esa fue la primera vez que la vi yo siempre entra en mi carro a la calle y era como que ya conocía el carro verdad y siempre se iba corriendo detrás del carro y este poco a poco me fui ganando la confianza de ella siempre le daba que un panito una galleta o algo y ya con los días pues le empezamos a comprar concentrado y así fue como nos fuimos ganando su confianza cuando la perrita fue rescatada comenzó un proceso de cuidados físicos y de mucho amor en su nuevo hogar la perrita ahora llamada nena no ladraba y le tenía mucho miedo a los niños pequeños y a las escobas unos meses después otra perrita mestiza fue echada a la calle por sus dueños ella también tenía una pata quebrada y en una noche lluviosa el corazón no les permitió dejarla a la intemperie en el momento pues que yo la vi pues también ya tenía lastimada una de sus patitas y poco a poco le fui dando concentrado porque yo miraba que ella esperaba siempre una puerta de una casa de aquí vecina y no y nunca le abrían verdad entonces ella se mantenía siempre la intemperie incluso bajo la lluvia el día que entramos a la casa pues estaba lloviendo fuerte y yo por curiosidad salí a ver si de casualidad estaba por ahí verdad y justamente era la única perrita de toda la colonia que estaba en la calle verdad un rolladita esperando una puerta para que le abrieran verdad más nunca le abrieron entonces pues yo decidí pues ahí sí que tomar valor y pues aunque me regañaran acá en la casa pues yo yo decidí pues entrarla verdad cómo les ha cambiado la vida a ambas perritas a pesar de que las dos están malas de sus patitas y buscan la manera de jugar de pasarla bien a veces las dos están aburridas y de la nada ella es la que empieza a jugar ellos ya ellos ya tienen sus 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 cositas hay sus juguetes sus camitas y su concentrado a veces ahí se le hace que unos calditos con arroz y pollo y les gusta bastante sin duda los días de frío de hambre y soledad terminaron para nena y lily que ahora están en un lugar que las acogió ahora hasta aprendieron a hacer trucos es por ello que muchos rescatistas señalan que la mejor forma de adoptar a un perro es sacarlo de las calles y darles la atención médica de higiene y de amor aunque también señalan que es importante verificar el espacio los recursos económicos porque tener perros en casa requiere de mucha responsabilidad